Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 17 En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo Entra enseguida y ponte a comer? No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba Después comerás y beberás tú ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan No somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer Palabra del Señor El servicio es el distintivo de todo cristiano Tu vida Jesús fue un continuo servir a los hombres con cariño, paciencia y humildad Tus palabras son más que palabras porque se encarnan en tu obra Hoy me hablas con claridad de la humildad necesaria para vivir delante de ti y de los hermanos de la comunidad Hacer todo porque es lo que me pides Es mi parte en el todo de la iglesia Es lo que me corresponde con los talentos que me has dado Por eso, cuando haga lo que me corresponda Con una gran pureza de intención Tengo que exclamar No soy más que siervo Lo que tenía que hacer Eso hice Mi grandeza está en servir Y fructificar los talentos que me has dado Pues son un regalo No para mí Sino para mis hermanos Te pido Jesús Que pueda con mi pobre fe crecer hasta que mi hermano descanse en mí De tal modo Que se sienta acogido Como tú lo haces Con cada uno de nosotros Servir es amar Servir es reinar Tú fuiste coronado como rey en lo alto de la cruz En el acto de servicio más humilde que jamás hayamos visto los humanos Te abajaste Elevándote en el suplicio más terrible En mi lugar Por mí Lo hiciste sirviendo con amor Con ternura Con delicadeza Cada mirada Cada palabra era un acto de amor Del creador a su criatura Quisiste que tu amor Nos entrara por los ojos Nos bañase con tu sangre Nos hablase con tus gritos de dolor Y de confianza Hacia el Padre Misión cumplida He aquí Al siervo que muere por sus hermanos Bendita cruz Bendito Redentor Gracias Jesús Por haber abrazado la misión que te encomendó el Padre Gracias por enseñarme Que sirviendo Y haciendo la voluntad de Dios El mundo cambia Se transforma Se hace más humano Porque en verdad Se hace más divino Servir Sufrir Amar Y reinar Esto yo quiero Porque tú Me lo has enseñado Como propósito Te invito a rezar durante Este día Soy tu siervo Gracias por la oportunidad de invitarte Jesús en el servicio Y ver al final del día Que no se nos olvide Somos Jesús Para los demás María Que llevó a Jesús en su seno Y que vivió perfectamente Esta vocación Nos enseñe A ser espejos Espejos Imágenes vivas De Jesús Para el mundo Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y sus familias Gracias por ver el video